¡Ale! No me pidas que me quede, si toda mi vida contigo se va. No me pidas que me quede, si toda mi vida contigo se va. Llora en la tarde el lucero, y en el silencio sin fin. Por los profundos ausales, desgarra llorando su canto el jespín. Por los profundos ausales, desgarra llorando su canto el jespín. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenenable de amor. Dame a beber de tus ojos los tragos de sombra de tu corazón. Dame a beber de tus ojos los tragos de sombra de tu corazón. ¡Ale! 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 ¡Ale!